Suave para bailar Suave bailarás así Cuando tú bailas suave tu cadera Me arrebata y desespera Y cuando lo hacen lindas te enruedas Y enloqueces a cualquiera Será tu cuerpo al bailar Tu cadencioso menear Será tu cara tan linda Que a todos os inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la cumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave para bailar Suave para bailar Suave para bailarla así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así Este es un ritmo rico y suave para bailar Suave para bailar Suave para bailarla así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así Desde hace tiempo quería invitarte Porque bailes suavecito Porque bailando en la tu me gusta Y es que lo hacen muy bonito Será tu cuerpo al bailar Tu cadencioso menear Será tu cara tan linda Que a todos os inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la cumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave para bailar Suave para bailar Suave para bailarla así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así Suave bailarás así